Hola, hola, hola gente, acá en la descripción les dejo en el primer link un generador de premios de Fortnite, diamantes de Free Fire y demás cosas para que puedan estar activos, lo único que debes hacer es suscribirse a los canales que están acá en la descripción Hola, 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 ¿cómo anda gente? Bienvenidos amigos a un nuevo video Bueno, les voy a hablar de un tema que me envió un seguidor hace como aproximadamente 5 días ya Y pues estaba esperando bien ver la información, ver qué es lo que era Y ver si de verdad había algo de que hablar sobre este tema Ahí como ustedes lo pueden ver Le presta la cuenta a Elegant y se la banean Este chico le prestó su cuenta a Elegant y su cuenta luego terminó baneada Aquí como ustedes pueden ver, él me escribe Hola, Elegant es hacker, tengo pruebas Yo le digo, pasa CAP, ok pruebas Primero me muestra pues el de detectamos uso de software, APP o Scriba, APK no oficiales Segarán alterar que fueran las violaciones del archivo y demás cosas, vale Que es aparentemente de su cuenta, vale Aquí me muestra pruebas de demás cosas En el que a él le están diciendo que mancote, que ese era yo, que yo no sé qué más Pero algo muy raro, reconecta muy tarde Yo voy yo mismo a decir que mientras él tenía su cuenta Él intentó reconectársela a Elegant Ahora bien, mira Pero no he jugado con él estos días Así que wey, ese rato Solo ayer, pero se notó que tenía hack Yo te vi O sea, a ver, les voy a explicar para que entiendan Este chico le presta la cuenta a Elegant Elegant entra a jugar también a un directo de una persona que se llama Zponer Que ustedes pueden ver en el directo de Zponer En el que él jugó contra unos seguidores No sé si se habrá hecho más, pero les voy a apuntar cuál fue exactamente Y la cuenta de este chico resultó ser baña después Aquí tengo las pruebas en las que el chico le está enviando el mensaje a Elegant Y ahí se ve los inicios de sesión Y otra de las cosas es que el inicio de sesión es desde un Xiaomi Redmi 9C Luego desde este celular, Android, Android O sea, no es en el celular que este chico dice que juega Acá el hombre le dice Y el Xiaomi, tú para mí eras el mejor y me sales con esto Ya te habían acusado, nos mentiste todo ese tiempo Ese Red Magi es un teléfono gamer, no soy pendejo Ese teléfono lo vende E-Hector Porque ese teléfono E-Hector le hace promoción A el Red Magi de este tigre Acá le manda las pruebas Y acá Elegant le estaba escribiendo En las que le muestra todas las salas que este señor jugó con su cuenta Que era una cuenta Sakura Que de hecho Elegant grabó con esa cuenta Sakura Eh, acá el disculpa por fastidiar Pero estaba emocionado Me habló mío, me habló que otros piden dinero por hablarte De más cosas No bro, acá le responde Aquí vamos a ver Usó hacks Yo al chico le decía que pues no le podía creer mucho Que de más cosas Aquí son las partidas que jugó Contra la gente del CDG Acá están los nombres Acá les estoy mostrando todas las pruebas El chico nuevamente me manda su cuenta baneada Todo lo que el chico me envió Se los estoy mostrando para que ustedes lo vean Que el arito al pie de la letra De hecho hay gente del Northside Que jugó esa vez con Elegant en la escuadra Y también son testigos de esto Que les vamos a traer también para que hablen Acá está lo que yo les digo A ver, Zponer Acá está jugando contra la gente de este señor Aquí van perdiendo la primera ronda El chico le sacó screen a todo Para tener soporte de lo que pasaba ¿Vale? Aquí el jugó contra la gente del Northside Que le ganó 7 a 0 Cambió el nombre Acá vamos para que ustedes vean Acá entra No, ya me salí Fue por error que entré y me equivoqué Este es el perfil de Elegant Ustedes lo pueden ver Entra, ya me salí No le dije al Face De más cosas Ahí ustedes lo pueden ver Que es el mismo No es otro diferente ¿Vale? Está grabado y todo Yo le dije al chico Que de hecho Que consiguiera notas de voz Que le hablara Pero No las consiguió Porque el hombre Pues como que obviamente Se lo sospecharía Y no le envió notas de voz Lo dije el Face Lo vas a usar Tengo otra Por eso te dije No, ya no Mi PPP bro Me vas a ganar Aparentemente le prestó la cuenta Por un PPP Borró conversaciones Terminó de usarla Y a las 12 me bañaron Dice el chico Yo le digo No se ve que es real O sea, yo quería Que me mandara todas las pruebas Son sus amigos Unas mierdas lo defienden No hay notas de voz Le pregunto yo Si tengo el Instagram Lo general Yo le he preguntado Sin eso no se puede Con solo chat No como que no me siento contento Así que Les aclaro Vamos a tener El beneficio de la duda En esta información Que les estoy compartiendo Que no grabó nada No quiso Le preste mi cuenta Incluso se metió De varios teléfonos Ahora yo les digo Que está muy difícil Así De más cosas O sea, yo le dije Que tratara de buscar Las explicaciones más completas Jugó con más de 10 De los del clan CDG Y con Gary y con otros Si ustedes Estaban viendo los directos Ustedes sabrán Que esta información Es real O mentira Porque ustedes Son muy fanáticos De lo que es El clan CDG Y demás cosas Y si elegan Grabó con una cuenta Sakura estos días Que fue la que el chico Le prestó También lo podrán saber ¿Vale? Yo solo tomé capturas Y de hecho Yo fui a ver el directo De Zeta Poner Y ahí uno de los jugadores Le dicen Hey wey Que elegan va a entrar Que elegan va a entrar Y de hecho Elegan entró al directo Del señor Zeta Poner Acá el chico subió Un video a YouTube En el que Desmiente todo Elegan usa hacks 100% Esto es mentir Para los que dicen Que no es elegan El chico le muestra Todas las pruebas Ahorita les voy a mostrar Su Instagram personal Para que lo vean Acá Vale del Nordnice Acá la chica del Nordnice No solo jugamos una sala Y me habló poco No quiso jugar Dijo que se iba a echar pvp Pero que paso Es que era mi cuenta Y uso hack Ah incluso cuando Me metió a la sala Mi amiga nos dijo Que era para un video Y nos invitó al clan Para el video que el hizo Con la cuenta Sakura Acá está la chica Vale Del Nordside de testigo Acá siguen hablando Vean ustedes Que paso Tienen la conversación Con elegan en el chat No solo jugamos una sala Y me habló poco Dijo que era para ser pvp Incluso me metió a la sala Y mi amiga nos dijo Que era para grabar Un video y demás cosas Para que vean el chat completo Que es real Que no estamos editando Información Simplemente les comparto Lo que un seguidor me paso Para que ustedes vean Vean Nos mintió Si le banearon la pasada Lo tienes en Whats Avísale Y le van Ese era O sea que acá Le banearon la cuenta también Este chico aparentemente Por eso es que no muestra Sus ID y sus cuentas Porque se las bane Muchísimas Lo defienden Es el del RG4 Dicen acá Bueno acá vamos a ver Que dicen Solo ayer Pero no se notó Que tenía hacks Yo te veo Ok Acá hay gente Que el chico le preguntó Por todo lado A todo el mundo ¿Vale? Este es el perfil Del señor Dylan Off De iPhone 8 Plus Para que lo vean Este chico le mostró A todo el mundo A todo el mundo Lo que pudo Acá solo inventó Todo hasta creer Usó los hacks En el gamer Y en el Xiaomi Se graba la pantalla No En Cellgamer En el Xiaomi No se engaña Y graba la pantalla Así que asco Le le gan Era tu fan ¿Verdad? O sea que aparentemente Engaña a la gente No juega en el teléfono Que juega Juega en un buen teléfono Y por eso es que nunca Muestra su ID Pues es bastante raro Que alguien no marca visitas El chico me dice Vas a ganar muchas visitas Además cosas Y yo pues de hecho No lo había querido hacer Porque necesito Las pruebas completas Acá como ven el perfil Acá lo ven Acá el chico lo sigue Y está pues Aparentemente bloqueado Como ustedes lo pueden ver Lo acaban de bloquear Hace rato No estuvo bloqueado Esta conversación Como les digo Fue hace casi 5 días Porque el Instagram De Elegant Ya pasó de seguidores Ahora tiene más seguidores Acá el chico le dice Puto hacker Si es hacker Un amigo mío Le dio la de Elegant R7 Y también fue vanida Es decir que Otra cuenta que le prestaron También fue vanida Voy a conseguir las pruebas Y te las doy Esas pruebas Yo se las voy a mostrar También a ustedes Más adelante En otro video que tengo De Gamma Extrigente Acá vean Como dice Elegant Usó texturas Este es el video Que subió En el que 4 chicas tóxicas Me apuestan Lo que yo quiera Y demás cosas Que de hecho Es del perfil oficial Y él lo subió A su Instagram A su perfil oficial Con la cuenta Que el chico le prestó ¿Vale? Acá Como ustedes lo pueden ver Acá está el chico Acá está Elegant Con la cuenta del señor Y demás cosas Muchos me piden Que usar una cuenta Sakura Y un colega Me prestó su cuenta Para grabar La verdad Me ayudaría mucho Que compartan este video Y demás cosas Es decir El chico Fue el que le prestó La cuenta Sakura La cuenta Sakura La cuenta Sakura Que este señor Que este señor Se contactó Que fueron Vale Y demás Y demás cosas Y demás cosas Aquí para que ustedes vean Disfraces de República Dominicana Professional Player Y demás Así hablas todos Aquí el chico Le estaban pues Mostrando pruebas A la gente Ya me salía Entra el Facebook Y demás cosas Todo esto El chico Lo subió a su Instagram Y demás cosas Porque Se estaba sintiendo Bastante ofendido Acá está el pvp real Contra Dylan Contra la gente del CDG Con la cuenta Que se llama Elegant Que no es la de él Sino es la del chico Que acá les ganaron Bastante Pero bastante mal Vale Aquí sigue Habiendo otro pvp Del que él gana 7 a 0 Acá Este es el 7 a 0 Que le dio aquí Todo el Northside Toda esta información Está aquí por hablar Acá el chico Le reclama mucho El man se le ríe Tu maldito hacker Le dice Elegant al chico O sea el chico Salió siendo el hacker Repito Esta cosa Podría estar en duda Acá lo insulta Y demás cosas Esta cuenta Tiene toda la información Acá está todo 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 Tranquilito Tranquilito Y el señor Este que está viendo en pantalla Pues vamos a ver Que termina de hacer Abajo en la descripción Les voy a dejar La continuación De este video En el que vamos a mostrar Las demás pruebas Para que ustedes puedan verlo Vale amigos Chau chau